Volvemos de vuelta Arranquemos 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 Ah, bueno. Bien, bien corté. ¿Se te subió? Ah, porque a mí me pasó una vez y borré, justo no me había agarrado internet, no, con el doble bloqueo marcha atrás, con el doble bloqueo marcha atrás. Los guantes no hacen esto, no van marcha atrás. ¿Cómo, Carlito lo hacían? Bueno, esperaba Carlito y lo filmamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!